Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando la doctora Jenny Rubalcaba Álvarez, con quien estaré conversando sobre su herencia, la ortodoncia. Bienvenidos. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, el gusto es mío tenerla por fin aquí conversando con ti. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, al contrario, gracias a usted por su tiempo y la verdad es que va a ser un placer tenerla aquí y que nos cuente pues cómo es este mundo de la odontología, el ortodoncia y demás. Y bueno, para quienes no la conozcan, usted es la doctora Jenny Rubalcaba Álvarez, usted es especialista en ortodoncia, estudió en la Universidad Latinoamericana y actualmente pues tiene un consultorio llamado OrthoHome, donde está lleno de especialistas. Así es, Giovanna, claro que sí. También tengo una maestría en la Universidad Latinoamericana de Odontología y pues ha seguido un camino largo, pero muy marcado, ya que pues mi familia me ayudó a entrar a este mundo de la odontología. Sí, justamente de eso, la plática nos va a contar cómo es su herencia, ¿no? Claro que sí. Esa es su herencia, ¿no? Los ortodoncias y demás. Pero antes de que nos cuente más acerca de su historia, queremos irnos un poco al inicio de cómo fue que usted pues decidió, ¿no? Estudiado odontología, qué la motivó, hubo, no sé, algunas otras carreras que le llamaron atención. Sí, de hecho, yo no pensé que iba a estudiar odontología, iba a estudiar medicina, pero al haber, que eran tantos años y yo quería tener familia, pues decidí irme por el camino de la odontología. Sin embargo, terminé estudiando más que en medicina. Bueno, tengo la herencia de mi papá, que es doctor, y mi mamá, que es cirujano dentista. Y veía que mi mamá tenía un poquito más de interacción con nosotros y nuestras actividades. Entonces, yo dije, bueno, pues mejor me voy por la odontología porque, pues, tengo un poquito más de tiempo. Pero no, error, también hay mucho que hacer aquí dentro de la odontología. Y la verdad, fue muy atinado porque es muy complejo, hay laboratorio, hay teoría, hay clínicas. Entonces, por eso escogí odontología. La verdad, quería yo ayudar a los seres humanos a ser mejores. Y creo que lo estoy logrando, ¿verdad, Joana? Sí, totalmente. Y mira que me negaba yo. Ya llegaremos a eso. Me negabas, pero lo logramos. Un poquito a la fuerza, pero sí, se viste. Alga, doctora. Y bueno, pues ya nos dijo, ¿no? Son varios años de preparación, ¿no? En esta carrera que usted decía. Es un poco menos, ¿no? Que medicina, pero mire, también se llevó sus buenos años. Pero es una carrera, pues, que usted, como dice, ya viene un poquito de herencia y de esa convivencia, ¿no? De tía, por parte de su mamá y demás. Pero, ¿qué fue lo que más distinto? Ah, en la carrera, pues, estar, la verdad, odontopediatría. Me encantaba tratar con los niños y que ya llegaban y se dormían en la unidad dental. Y, bueno, yo los atendía. ¿Por qué no fui odontopediatra? Porque parte de mi herencia es de que también tengo a mi tío, a mis primas, que son ortodoncistas. Entonces, el mundo de la ortodoncia es muy complejo. Por ejemplo, para hacer ortodoncia, para colocar brackets, uno tiene que pasar cuatro años de carrera de cirujano dentista, un año de servicio social y después hacer una especialidad de dos o tres años, dependiendo de la universidad. Entonces, para mí era como un mundo muy hermético, porque, bueno, un dentista no podía colocar un bracket, no sabía cómo iban a ser los movimientos. Entonces, por eso fui ortodoncista, porque quería saber el reto. Y cuando me encuentro en ortodoncia, me encuentro que hay muchas matemáticas y yo dije, ¡ay! ¿en qué me metí? Sí, pero bueno, haciendo ángulos, haciendo esas matemáticas, conseguimos unas dentaduras muy bonitas, unas caras muy armoniosas y es lo que más disfruté. Pero los niños, bueno, son espectaculares, también los veo en mi consulta y, bueno, dan mucho mensaje. Eso es lo más padre. Sí, es lo que más disfruté en mi carrera. Miren, a pesar de, me imagino que todas las tareas y las clínicas, laboratorias, que son los saludos pesados, pues, se le nota en los pasos de trabajo. Oiga, y, bueno, pues ya viene la herencia, ¿no? Todo eso de la ortodoncia, la otología y demás. Pero, digamos, su familia, cuando usted les dijo que iba a ser, pues iba a dedicar a eso, ¿qué dijo? Pues la apoyaron, y no te metas, no te explodas las carreras. No, claro que sí. Mamá me decía, oye, ¿por qué no eres relaciones internacionales, otro, perdón, otro mundo o algo así? Y yo le decía, mamá, pues de aquí yo estoy contigo, ella es cirujano dentista. Entonces, ya cuando sí me vieron en serio que yo iba a ser cirujano dentista, me dijo, bueno, pues, ¿dónde quieres estudiar? Y le dije, a mí me gustó mucho donde fuimos, a un congreso, porque, pues, yo he ido a congresos desde que estaba niña. Entonces, yo le dije, a mí me gusta esa universidad, se me hace, pues, pequeña, pero a la vez que, híjole, muchísima práctica tuvimos. Entonces, pues, ahí estudié y se me examen y listo. Y mi mamá me dijo, adelante. Y mi papá de igual, o sea, es lo que quieres. Yo pensé que ibas a ser doctora como yo, pero sí, ¿no? Adelante. Sí, me apoyaron siempre al 100%. Sí. Ay, mira qué gusto, ¿no? Que tuvo todo ese respaldo de su familia. Sí, sí. Bueno, ya nos platicó qué fue lo que más le gustó, lo que más disfrutó. Y qué fue lo que, digamos, le costó un poco más, ¿no? Esos retos. Ah, los retos es de que teníamos clínica de 7 a 7. La resistencia a la odontología es importante al estrés, al estar conviviendo con los pacientes y el dolor, ¿verdad? Porque cuando vienen a consulta, pues, no vienen a disfrutarlo o a relajarse, sino vienen con mucho dolor. Y nosotros tenemos que aliviarlo con la palabra o, bueno, con la atención adecuada. Entonces, lo más pesado, sí, fue en quinto semestre que entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 7. De hecho, yo recuerdo muy bien, mi mamá me decía, ¿qué quieres un helado? ¿Qué quieres cenar? Porque me decía que me veía súper pálida. Pero lo disfruta uno muchísimo. Yo pienso que cada odontólogo que hay es porque ama la carrera. Es muy apasionante. Bueno, sí, es un amor que engloba al arte, la ciencia, la odontología. Entonces, pues, sí fue muy complicado, pero, pero, mira, ya estamos del otro lado después de 18 años. Exacto. Sí, demasiado esfuerzo, ¿no? Que ya, pues, ha rendido sus frutos y demás. Pero, pues, también viene, ¿no? Lo chistoso de que decía, bueno, odontología porque son menos años que medicina. Pero al final, pues, usted decidió especializarse, después hacer la maestría y, digamos, queda sumando todos los años. Exactamente. Creo que me había salido lo mismo. Exactamente, ya era mi destino. Sí, la verdad es de que se pasa muy rápido. Seguí estudiando porque cada vez que uno estudia más se da cuenta que, pues, hay un acervo de conocimientos y de cosas por saber. Entonces, que me gustaría ser doctorado, sí, más adelante, pero, o a lo mejor otra especialidad, ¿no? Pero ahorita es tiempo de trabajar, atender a los pacientes, que, por cierto, este año cumplo 15 años como ortodoncista. Sí, el ortodoncista y yo, que somos parte de ortodoncista. Sí, a ver, así estoy. Ajá, sí, ya volví, ¿verdad? Sí, ya volví, ¿verdad? Sí, fue el audio, ¿verdad? Y ya 15 años después estamos aquí, aquí muy puestos para los brackets. Y para todo lo relacionado con los dientes. Miren, sí, como dice, siempre cuando uno escogió su carrera a lo que se va a dedicar, siempre debe haber, pues, esa pasión o ese gusto, porque, para que lo disfrute. Y yo siempre que tengo la fortuna de ser su paciente que voy, o sea, usted siempre, inclusive, con una sonrisa y siempre está ahí muy amena, como dice, pues, es la atención, ¿no? Este, y se le nota esa pasión con lo que lo hace y ya sean, pues, tratamientos complicados o demás, usted siempre los hace, pues, sentir a un gusto y, por ejemplo, también hay pacientes, ¿no?, que tienen pavor a ir al odontólogo y, no sé, usted como persona creo que los hace sentir muy seguros, muy cómodos. Claro que sí, aunque después yo me vaya a nadar o me vaya a correr para que el estrés que ustedes me transmiten, este, lo pueda yo eliminar. Pero sí, es, este, sí, es estresante, pero a la vez muy padre. Sí, muchas gracias, Ivana, pero hoy no. Bueno, y volviendo un poquito, cuéntenos un poco de su maestría. Sí, fíjate que tuvo dos vertientes, uno de educación y uno de, pues, científico para hacer investigación. Entonces, la idea era de que yo saliendo de la maestría, entrar, pues, grado de mi universidad, y sí, bueno, entré, pero la docencia es un poco pagada, un poquito, pues, así como que no tan valorada. Entonces, yo decía, bueno, yo necesito crecer como profesionista y ya volveré a hacerlo altruista, este, la educación, porque ahorita no está como que muy bien pagado, pero... Y bueno, la investigación, hice una investigación muy padre, que comparé las maloclusiones de la época prehispánica, la colonial y la moderna. Entonces, como ortodoncista, yo veo caras y veo mucha afinidad biológica. ¿Qué significa la afinidad biológica? Cuando hay mezcla de muchas razas. Bueno, antes se decía razas, ahora es afinidad biológica. Entonces, vemos que en México tenemos, pues, personas de Xochimilco, por ejemplo, y que se mezcló con, sí, españoles o con alemanes, porque por ahí yo tengo un deseos contigo, ¿verdad? Y van a cada vez que vienes, yo le digo, ah, ya cuando termines, a lo mejor no vas a estar desde este país. Y bueno, este fue mi estudio y la masticación que tenía, los alimentos, cómo influyen en los maxilares. Entonces, por eso en México tenemos mucho apiñamiento y maxilares muy chiquitos en general. Entonces, ya como tuve muy buen promedio, tuve, este, 9-7, pues ya no terminé la tesis y me titulé directo. Pero fue muy bonito ir a ver los cráneos y a medirlos y ver cómo ha ido evolucionando el mexicano, por ejemplo. Sí, es una, en una zona de San Gregorio, Xochimilco, este, ahí, ahí hice el estudio. Entonces, y, pues, fascinante, la verdad es de que es muy ilustrativo, ilustrativo, porque cada vez más vamos a tener más maloclusiones, o sea, los dientes chuecos. Y, bueno, por los hábitos alimenticios, por hábitos, por ejemplo, chuparse el dedo, sacar la lengua donde no debe de ir, o si tenemos un diente de más en el paladar o algo así, le estamos, pues, mordiendo con un lápiz o algo así, nos va a provocar maloclusión. Entonces, nosotros, o también que ya no se usa dar seno materno, también, este, eso va a ir afectando a la humanidad y eso es lo que estudio, y eso es lo que estudié en la maestría. Y también la otra parte de la educación, métodos para que yo pudiera dar clases y estar con los alumnos. Así es. Transmitir todo. Así es, así es, tanto en el pregrado como en el posgrado. Sí, sí, nos dieron muchísimas herramientas, pues ya estaba lista, de hecho, empecé a dar clase, pero desafortunadamente no me llegaron al precio. Ah, no, 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 volveré, 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 algún día volveré y lo haré altruista y lo daré con mucho gusto. Así como, te voy a platicar, no sé si te he platicado que durante 15 años también fui scout, ¿te he platicado eso o no? No, no, creo que no, ¿verdad? Dentro de la odontología y por qué me gusta, ajá, este, me gusta ser, este, ayudar a las personas, es que mi formación durante 15 años fui scout, entonces me gusta la biología, me gusta la medicina, me gusta muchos temas relacionados con el ser humano. Sí, 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 ya ves que, lo que pasa es que tuve muchas amigas que estudiaron biología, entonces, pues padre, unas se dedican a las tortugas, no me acuerdo, también, creo que son parásitos, no me acuerdo. No me acuerdo bien las vertientes de mis amigas, pero bueno, yo te escucho, te admiro y, y este, y aprendo. Claro. Sí, y cada día, pues, se aprende cosas nuevas, así como ahorita que tengo la fortuna de tenerla aquí, que nos cuente, pues, qué es lo que hace más allá, un odontólogo, ¿no?, que nos desea, nada más es el cuidado, ¿no?, de nuestra dentadura, pero ya, esos estudios que nos platicó, que hizo la maestría, o sea, cómo va viendo esas malformaciones o cómo pueden ser las siguientes generaciones. Sí, eso lo hacen los ortodoncistas y hay unas medidas muy especiales y muy específicas que antropólogos, antropólogos, junto con ortodoncistas, las estudian para ver cómo se va desarrollando el ser humano. También es así que, ¿te acuerdas cuando te pido una radiografía panorámica? Ahí, este, es una radiografía donde yo puedo ver estructuras como los dientes, senos maxilares, articulación temporomandibular, ahí también puedo evaluar cuánto ha evolucionado el ser humano. Porque, por ejemplo, los chiquititos ya ahorita no traen terceros molares, ahorita ya vienen ausencia, con ausencia, entonces eso es parte de la evolución. En un futuro no tendremos segundos molares y así, pero bueno, así va marcando más o menos la evolución del ser humano. Y se estudia también tipos de mandíbulas, cómo uno está engranando los dientes por medio de, bueno, lo determina la masticación. Porque también nuestros alimentos de hoy en día son, pues, muy ligeros, muy blandos, entonces es muy complicado estar, pues, desgarrando. Y se les invita a las mamás de que les pongan alimentos para desgarrar, para que los maxilares trabajen, para el canino, el diente canino, este, desgarre. Entonces, que hagan la función para que los maxilares crezcan como deben de crecer. Pero desafortunadamente ya cada vez es menos el uso correcto de nuestro cuerpo, ¿no? No solamente de los maxilares. Así es, Giovanna. Y como bien dices, o sea, todo pues comienza, ¿no? Con, pues, en la boca, el sistema digestivo y pues esto lleva, ¿no? Hace más funciones del cuerpo y por eso es importante. Así es. Sí, ahorita podemos hablar de que se les invita a que sea preventivo antes de que ya uno, ya caiga en el hoyo y sea extracciones. En tiempos atrás, por ejemplo, nuestros abuelos, pues, no tenían ninguna otra opción sino que arrancarse los dientes y ya ponerse dientes postizos. Nuestros papás tal vez ya están en prótesis y a nosotros nos tocó, pues, cuidarnos. Sin embargo, tenemos caries. Ahora las nuevas generaciones tienen que tener, no tienen que tener nada de caries, nada. Y estimular por medio de ortopedia maxilofacial los maxilares para que crezcan adecuadamente. Entonces, ahorita estamos en una buena era de la odontología, sin duda. Sí. Ay, mire. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados que si tienen preguntas. Sí, saluden, saluden. Hola, Cristian, desde Venezuela, ¿dónde estás? En los comentarios, por ahí. Por ahí, Marisa Carabeo, dice, la doctora Rubalcaba, además de ser un excelente profesional, es una preciosa persona y definitivamente ha cambiado. Así es, muchas gracias. Sí, sin duda tengo muchas historias, Giovanna. Tengo muchas historias. Recibo a los pacientes muy chiquititos, desde los dos años. Y se les puede ir estimulando el crecimiento y desarrollo cráneo-facial. Y así conozco sus vidas, ¿no? Y regularmente les digo, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Entonces me dicen, no, pues, quiero ser dentista. Ya llevo cinco dentistas, Giovanna, cinco. O sea, ajá. El favor mando. Pero también, bueno, ni modo. He participado a que muchos niños sean dentistas. Entonces, los recibo y les digo, y finalmente son dentistas o son, por ejemplo, el caso que me encanta es de Lilia, de que ella quiere estar en la NASA y ahorita se ingeniera en aeronáutica. Y está trabajando con helicópteros y, bueno, va muy encaminada al sueño que ella tenía. Entonces, la ortodoncia para mí ha sido, aparte de dirigir el crecimiento y desarrollo de los dientes, también el crecimiento personal de cada uno de los individuos, por decirlo así. Sí, Giovanna. Sí. Pues los acompaña en su doble crecimiento, ¿no? Ahí va conociendo su historia y los va, también los motiva y demás. Y mire todas las sonrisas que ha creado. Sí, muchas gracias. ¿Y cuál ha sido para, este, su caso más? Giovanna, no iba a decirlo, pero tu hermana. La verdad, no, ha sido uno de los casos más. Mira, te lo debo de platicar. Este, a mí entre más complicado esté el caso, para mí me gusta más porque se notan más los resultados. Y si me permite tu hermana, voy a contar su historia también. Pues, no sé si está ahí, a ver si nos puede decir ok o algo así, para que no nos metamos en problemas. No, ni modo, sí le vamos a platicar. Bueno, Romina llega, este, ya siendo una adulta, con los dientes totalmente desalineados, desalineados, o sea, con un apiñamito muy severo y con un problema de bullying muy fuerte en su trabajo. Entonces, yo le digo, Romina, este, ¿cuáles son tus expectativas? No, que me saque la muela, que me saque la muela porque me suele demasiado. Le digo, Romina, no, Romina, es que yo ya no soy dentista, o sea, yo ya soy ortodoncista, tengo que ayudarte a que tu sonrisa sea más saludable, a que tu masticación sea más correcta, tu respiración, tu perfil, todo. Entonces, me dice, no, doctora, nada más mi muela. Bueno, perfecto, este, te ayudo, te saco del paso, le quito la muela del juicio. Y quedo muy contenta. Y platicamos, aparte, este, es muy atenta tu hermana, la verdad, dice que tiene mucha plática también. Entonces, como que quedamos en anillo, así, engranamos muy bien, ¿no? Entonces, ya pasó el tiempo, y en eso le dije, ya, Romina. O sea, no sé, un día se atravesó en una consulta, oiga, doctora, que quiero una limpieza, no sé qué. Le dije, ¿cuál limpieza? Tú necesitas brackets. O sea, de verdad, Romina. Y ya, otra vez, vuelve a la consulta, y empieza ella a platicarme el problema que ha tenido en el trabajo de que la gente, las personas, se burlan de su aspecto. Entonces, yo le dije, Romina, no, tú vas a quedar súper... Y hasta en la propia familia le decían, topollillo, Giovanna, tú lo sabes, ¿verdad? Entonces, no, a ese niño le vamos a callar y vamos a enseñarle que sí vas a poder tener unos dientes muy saludables, muy alineados, y vas a masticar mejor, y te vas a sentir muy bien. Pues hoy en día, pues ya va a terminar el tratamiento. Hoy te convenció, Giovanna. Y pues sí duele, la verdad, el tratamiento sí duele, Giovanna. Sí duele. Pero vale la pena, porque hay cambios muy significativos. Y bueno, finalmente, pues es un gran reto tu hermana, porque pienso yo que ahorita de autoestima no está nada baja, al contrario. Ella se fortaleció bastante y aparte, pues ya está a punto de finalizar el tratamiento y se ve muy bonita, ha cambiado demasiado. Ahí en mi Instagram pueden ver algunos casos que he subido. Creo que hoy voy a... Ya voy a tomar así como el día que... El jueves de casos o el lunes de casos, no sé, para que puedan ver mi trabajo, porque ahora se usa por este medio también. Que ustedes también... Sí, ayudan mucho las redes sociales. Ustedes también son parte de este show, porque ya sabes que yo no creía mucho en esto, pero bueno, aquí estoy, aquí estoy para que vean mi trabajo y que vean mi herencia y que pues yo tenía que dedicarme a esto a la fuerza. A la fuerza yo tenía que ser ortodoncista o odontóloga desde siempre. O sea, desde siempre. Y bueno, desde... Y te debo de platicar una experiencia también, perdón, de mi carrera. Es de que yo ya me sabía todo. O sea, la gran parte de lo que yo vivía en la escuela-universidad, pues yo decía, pues ya, o sea, ya palomita. Y ya conforme fuimos avanzando y temas más complejos, dije, pues ya ahora sí, este, me voy a... ¡Ay, viene lo bueno! ¡Viene lo bueno! Pero sí, fue muy sencillo, fue muy sencillo porque yo desde cero años, desde que estaba dentro de mi mamá, pues escuchaba, escuchaba el procedimiento, la fresa, la que todo mundo teme. Entonces, este, pues ya, me tenía que dedicar a esto yo, Ana. Y sí, tu hermana ha sido de los casos más complicados de la vida. ¡Viene lo bueno! Era mi vecino, Ana, así es, así es. Sí, regalar sonrisas, porque como usted dice, o sea, no solo pues cambia, ¿no? La apariencia de que fuera como de los dientes, sino como también cambia, ¿no? Hasta el perfil, la manita. Sí, muchas gracias. Claro. Sí, sí. Deben de mejorar en todos los aspectos. Sí, totalmente. Oiga, doctor, y a usted, bueno, ya sé que le gusta todo esto. Pues, la odontología y demás, y pues, radica aquí en Ciudad de México. Pero le gustaría ir, no sé, a otros países, pues, viendo, ¿no? Anatómicamente, ¿no? Que en diferentes, no sé, países, no sé, Europa o asiáticos, pues, cambia, ¿no? La mandible y demás, no sé. Le gustaría ir a algún país como que, pues, a... A practicar. Mira, gracias. Ya se ha tenido la oportunidad de ir a España. Y, pues, sí, está muy padre, Giovanna. Pero aquí, entre nos, la verdad es que la comida a mí me mata. O sea, yo tengo que comer muy bien. O sea, entonces, sí he tenido la oportunidad. Me he medido en otros países, como es que nos enseñaron muy bien en mi universidad. Lo que sea de cada quien. Tenemos las técnicas muy avanzadas y muy actualizadas a nivel mundial. Entonces, y cada vez hay que estudiar. Por ejemplo, ahorita me acabo de certificar de una técnica americana que se llama Envisalign. Entonces, cada país tiene, o cada escuela, los europeos usan mucho ortopedia maxilofacial. Y exactamente, por ejemplo, en Japón hay muchas clases tres con la mandíbula amplia. Entonces, afortunadamente, sí he tenido la oportunidad de irme a medir a otros países. No a trabajar. O sea, no a trabajar porque, pues, aquí está mi consultorio. Aquí está mi clínica. Entonces, pero sí a estudiar y sí a realizar algunos casos en algunas universidades o en exposiciones que he estado. Entonces, pues, así como dentro de mis planes que me digas, bueno, vamos a Sisa, ¿no? Mejor los SISOs vienen. Les sale más barato. Les sale más barato. Hacen limpiezas. Afortunadamente, me los recomiendan. Por ejemplo, tú, en tu medio que hay mucho doctor que está en otros países, vienen a México y vienen a hacerse una limpieza o a revisarse porque el precio es muchísimo más económico que en esos países y es más accesible. Sin embargo, estar en otro país no está dentro de mis planes, pero tampoco me puedo cerrar nunca, ¿no? Sí, exacto, ¿no? La verdad es que me encanta México. México, hasta el transporte público de México que es económico en relación a otros países. Sí, claro. Y mire, ya que hablaba de técnicas, ¿no? De que es tan nueva, que se acaba de certificar y que además, y además que a usted le encantó, pues, estar, digamos, al día, ¿no? En su mundo y estarse innovando y demás. Lo mencionaba a un comienzo que, o sea, en algún momento, ¿no? Le gustaría hacer... Otra especialidad. ...especializar, ¿no? Y tiene en mente, no sé... ¿Una especialidad? Tan pronto, no. Ahorita es tiempo de trabajar, Giovanna. Es tiempo de seguir despegando en la ortodoncia. Pues, te digo, este año que cumplimos 15 años, sí quiero hacerlo algo especial. Entonces, bajito la mano, mi mamá lleva por sus 50 años dentro de la odontología. Entonces, ahorita estaba yo pensando que sería bueno visitar a las odontólogas de... Hay una asociación de odontólogas que son señoras, como de la edad de mi mamá, de, pues, esta pandemia, ¿quién sobrevivió, no? O sea, la verdad es que traigo ese pendientito también para ver. Y, este... ¿Cuál era la pregunta, Giovanna? Ah, y entonces, ¿cuál es mi siguiente paso, no? Ahorita no tengo tan próximo el doctorado. No, todavía no. No es tiempo. Porque ya es que se necesita mucha investigación y mucho tiempo. Pero, bueno, en algún momento tendré el tiempo. Tendré el tiempo para poder investigar algo o seguir con mi línea de investigación que te estaba contando. O, este... Sí, y una especialidad sí me gustaría conocer un poquito más de implantes, pero también ahorita no es el tiempo. Es el tiempo. Exactamente. Ya llegan a todos los momentos. Deja que me haga más viejita y más agustada de lo que hago. Sí, y es que además, pues, con todos los pacientes que tiene y aparte, pues, también tiene que dedicarse un poco, pues, a usted, a su familia, a sus hijos. Entonces, sí, es ahí. Así es, sí, yo, Ana. Sí, hay que organizarnos. Pero, bueno, seguiremos en certificaciones y en congresos cada año. Antes de la pandemia íbamos al Congreso Americano, que está en Estados Unidos, de ortodoncia. Entonces, pero después de la pandemia, pues, cambiaron muchísimas cosas. Se ha vuelto la propuesta en línea, pero la verdad no se siente igual y es complejo. Es complejo, pero bueno, ya esta certificación me sirvió para darme cuenta de que, pues, me tengo que actualizar y que me tengo que conectar y poner mucha atención por medio de él en línea. Claro, sí, virtualmente, exacto. Virtualmente, no ponerse como que ahorita, como bien lo dijo, a raíz de la pandemia, pues, todo se movió, ¿no?, a las redes sociales y demás. Exactamente. Estar al día, en este medio y demás. Muy bien. ¿Algún otro caso que nos quieran compartir que para usted haya sido? Muy, muy bonito. Bueno, te voy a platicar del caso que voy a subir en las historias. Llega Carla, Carla de cinco años, con una maloclusión muy compleja, con un apiñamiento muy severo, este, y llorando, y llorando, y llorando, y yo decía, bueno, esta niña, ¿qué va a pasar? Y yo le decía, ya cálmela a su mamá, por favor, porque voy a tomar agua. Yo soy muy paciente, la verdad, con los niños. Entonces, conforme fue avanzando el tiempo, pues, ella ya entendía muy bien lo que yo hacía, ¿no? O sea, entonces, de repente me dice, doctora, ya pasé el examen de cirujano dentista en la UNAM y tengo promedio de 9-6. Y dije, wow, padrísimo. Entonces, sí marco en muchas vidas, la verdad es que sí me hago mucha competencia, pero me da mucho gusto que les guste lo que a mí me gusta, de que avancen en sus vidas. Y eso es un caso muy bonito. Y, bueno, tienen los dientes muy bonitos y a ratitos se los muestro. Este, una sonrisa muy saludable y muy, muy, este, muy, muy funcional, que es lo importante. Y, bueno, ya está en la Facultad de Odontología de la UNAM, que es increíblemente buena. Mire, como siempre, formando y motivando. Así es, como a ti el doctorado, Joana. Ya, espero que puedan llegar. Yo creo que sí me llegara. Por supuesto que sí. Claro. Oiga, doctora, bueno, pues ya nos habló, ¿no? De, pues, todos estos años, ¿no? De que, pues, toca preparar, ¿no? Primero, para ser odontóloga, después, en su caso, el caso de especialidad, maestría y demás. Y, la verdad, pues, tengo la fortuna de que, así los que están aquí presentes, pues, de recomendarla, ¿no? Porque hace un buen trabajo, como ya lo decíamos. Yo llegué renuente. No, bueno, a la fuerza, yo. Muy obligada. Obligada, pero ya, miren, ya, me voy avanzando. Y la verdad es que lo que yo le comentaba a una amiga era de que, cuando, o sea, me extrajo al molar, yo decía, ay, me va a doler mucho. O sea, fue el momento y ya, pues, digo, yo no sentí dolor. Segundos. Tendí fuerte presión. Y ya, ya digo, a mi mamá le dije, es que tiene buena mano la doctora, porque, o sea, no siente uno este dolor. Y luego, también, uno se llega a topar, ¿no? Con, este, con los estos, eh, otros colegas que dicen de que, en menos. Ah, sí, la verdad es que, ¿cómo? Sí. Y son patitos, ¿no? O sea, usted que nos... Sí, Giovanna, mira, actualmente tenemos muchísima competencia. Materiales que biológicamente no son compatibles con las personas. Desgraciadamente, pues, como que, nosotros tenemos que estudiar mucho para mover un diente, Giovanna. O sea, tenemos que estudiar, a ver, cuatro, cinco años más ocho años para poder mover un diente. Entonces, imagínate que esos productos, este, pues, que agarran y dicen, ah, bueno, tú te vas a tomar el molde, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Para que nosotros tomemos un molde, de verdad, tardamos muchos años de entrenamiento y sufrimos porque gastamos mucho material y sufrimos mucho porque, este, pues, no sale a la primera, ¿no? Entonces, este tipo de compañías que se van por lo, por el dinero, tal vez, o lo fácil o lo comercial, pues, está demeditando un poquito nuestra carrera o nuestra especialidad. Entonces, yo sí invito a todos que vayan con un, eh, un profesionista, un especialista, certificado, que un dentista no puede hacer ortodoncia porque necesita ser especialista en ortodoncia. Entonces, que sea muy, eh, que sea certificado y que sea especialista para poder mover un diente. Porque puede ser, eh, muy grave, tan es así de que pérdida dental, bueno, eso está ligero, pero provoca cefaleas, que son dolores de cabeza o problemas en la articulación teporo mandibular o también que el nervio trigémino lo estén apretando. De hecho, me tocó, eh, Joana, en esta pandemia de dos profesionistas, no voy a decir qué por si no está viendo por ahí, no es cierto, dos profesionistas que yo les decía, que bueno, que se les hizo muy fácil pedir aparatología por internet. Entonces, una de ellas se oprimió el nervio del trigémino y desencadenó muchísimos dolores de cabeza y después epilepsia. Entonces yo le decía, Dios, o sea, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuánto te costó? 350 pesos. Le digo, no, la verdad es que no se, o sea, la salud lo vale, se tiene que preparar muchísimo. Tiene uno que meter en boca materiales biocompatibles que han sido estudiados en miles o millones de pacientes antes de poderlos poner en boca. Entonces, este, es mi invitación, ¿no? De que no. Y la otra persona también me dice, es que me lo compré por internet, pero no me entra. Afortunadamente a ella nada más no la dejaba dormir, pero ya, como que ya el semáforo rojo nos permitió revisarla y les dijo, bueno, ¿en qué momento, no? Se les ocurre. No, acudan con un profesionista, este, sí, para que sea un tratamiento muy adecuado y muy certero, y un especialista certificado. Sí, como dice, o sea, que no pongan en riesgo, se sabe. Así es. Lo pueden ir con cualquiera, ¿no? Porque después van a ser todas las complicaciones. Sí, 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 este, pero bueno, que existe, sí existe, no estoy de acuerdo, este, no sé de qué manera se podría, pues, detener el crecimiento de esa publicidad, porque por todas partes sale ese tipo de publicidad, pero, no, vayan con un dentista, vayan con un especialista en ortodoncia, vayan con un especialista para que puedan ayudar a tener una buena salud bucal. Sí, totalmente, porque a veces uno llega por una, no sé, dolor de muela, así que pues sale peor, ¿no? Todo. Exactamente. Con el adecuado. Así es, así es. Entonces, sí, es la invitación a que hay muchísimos, este, doctores para que tengan un buen tratamiento. Sí, y ya se está buscando un tratamiento, pues, de ortodonta, pues, ya. Exacto, vengan conmigo, sí. Les voy a dar un descuento, Giovanna, yo creo, sí. Oigan, si mencionan que vieron a la doctora en conversación. Sí, un 20%, les vamos a dar un 20%, más porque una paciente ayer, este, llegó, entonces les dije, les voy a dar un premio porque Giovanna tiene mucha discusión. Ok, así que ya, si llegan y dicen que vieron a la doctora en conversación con Gia, va a haber un descuento incluido. Además, es lo más importante. Claro, Giovanna, qué bonito. No, pues, sigo invitando a los que están ahí, si tienen alguna pregunta, comentario, saludo para la doctora, déjenme, aprovechen la que la tenemos aquí, que miren, que tiene una gente muy bonita. Estoy viendo la verdad. Sí. Entonces, ¿qué le gusta atender más? Más, 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 yo creo que me gustan, eh, ¿se le fue el audio? Ahí, ya se fue, ya se fue. Ajá, como de 22 en adelante. Claro que me encantan los niños, claro que me gusta ver el crecimiento y desarrollo de los dientes, pero pienso que es una edad, la ortodoncia, desgraciadamente, no se puede colocar, todo el mundo lo puede colocar porque no es tan económico. Y hay que darle seguimiento. Entonces, cuando salga lenta la carrera, es un buen momento porque, pues, ya tienen su primer trabajo, quieren ser, este, tienen, tienen que tener mayor presentación. Entonces, esa edad me gusta mucho porque tienen muchas ganas de, de, de triunfar en la vida. Entonces, sí, me gusta colocarles el tratamiento, que se comprometan a él, porque tampoco, este, también soy bien sincera y les digo, bueno, si tú no, le vas a echar ganas, la verdad es que no puede ser mi paciente, porque cada uno, es mi recomendación, o sea, la verdad es de que cada uno va a hablar por mi trabajo. Entonces, sí, trato de que quede muy bien claro, en claro que, pues, les va a doler, que, que hay, que tenemos que tener continuidad, este, en el tratamiento. Entonces, sí me gusta esa edad. O sea, sin duda es como 22, 23 años, es, este, una bonita edad. Ok. Y ya hablando, bueno, de eso de que esa, le gusta más como poner, ¿no?, el tratamiento en esa edad, pero, no sé, biológicamente, anatómicamente, existe, no sé, como una edad en donde, a esa edad es cuando se debe poner el tratamiento. Es que no sé, mi corazón está dividido, Johanna. También, alrededor de los 6, 7 años, empezamos con ortopedia maxilofacial, a poder trabajar los maxilares para que no lleguen a una edad adulta con problemas. Es ortodoncia preventiva, ortopedia maxilofacial, entonces, más bien, ortopea maxilofacial, ortodoncia preventiva, y en muchas ocasiones no llegan a la correctiva, que son los brackets. Entonces, me encanta, también, te digo, no sé, mi corazón está dividido porque hay mucha proyección, hay muy buenos resultados, y así se evitan los papás muchos gastos cuando estén grandes, o, este, que se esperen cuando ellos ya están trabajando para poderse pagar el tratamiento. Sí, no sé, mi corazón está dividido ahorita, la verdad es de que, no sé, los dos los disfruto muchísimo. Y, te debo de platicar que, también, las personas de la tercera edad pueden usar brackets, pueden tener tratamiento de ortodoncia, y con resultados encantadores, y muy buenos para fortalecer el ligamento prevental, y también la mordida. Entonces, ahora sí que, pero yo creo que, más siete años, mis favoritos siete años, veintidós años, son los pacientes de que, veintidós, treinta años, que están un poquito más conscientes de que, pues, este, valoran el esfuerzo que están haciendo por el tratamiento. Sí. Sí, no sé. Correcto. Doctora, ¿alguna anécdota curiosa, chistosa, algo que le haya pasado a usted? No sé, ya sea cuando era estudiante o ahorita que ya, pues, es... Ay, algo chistoso, no sé, es que, si tú me conoces, soy bien acelerada, entonces, este, pues, lo más chistoso que me ha pasado es de que, bueno, no le atina la silla y me caiga, ¿no? O sea, de sentado como de compaso, pero, ¿qué otra de las cosas así chistoso? Bueno, cuando estaba en la carrera, este, pues, me dieron un caratazo, Giovanna, me metieron un golpe, entonces, pero desde ahí, sí, tras, entonces, ah, o sea, dije, desde ahí, desde ahí, como que ya cuando hago cirugía, como que pongo la guardia, ¿no? Así como que, para que, o sea, sí, me cubro un poquito, pero, no, bueno, fue chistoso, porque, tras, pero me dijo, perdón, 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 fue mi reflejo de que me estás anestesiando. Y tras, y yo, ah, ¿qué está pasando? Sí, eso, pero bueno, lo más chistoso es eso, que me caiga de la silla. Y eso es constante, ¿eh? No quieras que, así, poquito. Pero, bueno, 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 ya, tengo que usar una más final. Sí. Sí, sí, definitivamente. Así es. Están decayendo tanto. Y también otra, otra, este, cosa que he visto es que usted también tiene muchas mujeres, que por futuras odontólogas, que son sus asistentes, no sé, van a hacer servicio, a ver, cuéntenos un poquito. Sí, fíjate que, este, pues ha sido un proceso muy bonito, porque ha dado frutos también. Entonces, ya tengo una especialista en ortodoncia, una próxima para odontopediatría, un asistente que ya es maestra de odontología, entonces ya, ya me pasé ahí, ¿no? Bueno, bueno, nosotros tratamos, Orto Home es una clínica que es familia, prácticamente, nuestro endodoncista, que no es de nuestra familia, pero ya lleva trabajando 15 años con nosotros. Entonces, tratamos de tener personal que vaya a fines de, pues, de nuestro carácter o impulso, que tenga, este, ganas de salir adelante de la carrera. Y nosotros las apoyamos, tenemos que dar una repasada fuerte de algunos puntos, materiales, porque no son los mismos de la universidad a los de la clínica. Este, y bueno, lo más padre es de que hay, hay frutos, entonces, vienen, aprenden y se van. Es lo más, es también lo más triste, porque, pues, este, este periodo durará alrededor de seis meses, un año, que ellas toman lo mejor, evidentemente, pues, de lo malo, que mejor ni se acuerden. Y, y ellos tienen la capacidad de ya hacer su consultorio o, 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 o hacer una especialidad. Entonces, agarran muy buena experiencia, agarran muy buen, este, aprendizaje. Entonces, cada una es muy especial. Este, ahora ya nos estamos poniendo más roditas para seleccionarlas. También los promedios de, de, ajá, los promedios de la escuela, de la licenciatura, porque, pues, tenemos que aprovechar, aprovechar que le echaban muchas ganas cuando, cuando estudiaron. No es, no es algún determinante, sin duda. O sea, también alguien que, pues, no le fue tan bien en la carrera, este, tiene muchas ganas, o sea, de, de salir adelante o, o en la carrera profesional. Entonces, así, que tomen lo mejor y luego ya, ya vayan a hacer sus carreras cada quien. Sí. Mire, a veces era algo satisfactorio, ¿no? De que, cada vez que se va a una nueva doctora. Oh, pues, padrísimo. Hasta nos ponemos nerviosos cuando son sus exámenes profesionales para, y les empiezo a preguntar, ¿no? A ver, este, algo de anatomía, algo que les puedan preguntar en el examen, porque, sí, nos, nos ponemos nerviosos porque, pues, tienen que presumir que estuvieron aquí con nosotros. Sí, 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 y comer al hijo es una clínica y, pues, familia, no. Claro. Esa parte de esta, su hermana. Así es. Y sus demás familias, ¿no? Entonces, ahí tienen, tienen mucho de dónde aprender todo. Así es, Giovanna, claro. Y hasta ahora, doctora De Palas, que es una de sus mayores. Híjole, este, mis mayores satisfacciones de mis hijos, Giovanna. La verdad. No hay diploma, o sea, te puedo mostrar ahorita, te puedo sacar todos los diplomas que tengo. Sí, te lo voy a enseñar, este, pero no, la verdad es que, de hecho, antes los tenía pegados acá atrás, pero, te los voy a enseñar. Pero no, ¿eh? Ya cuando uno se convierte en mamá, este, cambia todo. Mira, aquí están. Ah, no es por presumir, pero el tiempo de presumir. Mira, aquí, no importa. O sea, no vale la pena. Este, ser mamá es lo máximo. Sí, sí, así es. A lo mejor hay días. Ah, sí, ya los estamos preparando, sin duda. A ver si quieres, Giovanna, porque ya, este, a ver si quieres, ¿no? Ya hay dos carreras también. Muy bien, muy bien. Mi esposo es abogado en propiedad intelectual. Registra marcas, patentes, artículos también. Ustedes que escriben mucho. Entonces, pues, también es un caminito muy bonito y muy bueno. Muy bueno que lo que escojan será muy bueno. Así es, va a contar. Así es, claro que sí. Ay, no. Mira, pues ya casi estamos llegando al final de esta gran plática, doctora. Y, no sé, algo más que nos quiera compartir. Pues, ahora sí que no dejen de venir. Este, sale mucho más económico ser preventivo, menos doloroso. Entonces, ya sea conmigo, con otro especialista, con otro doctor que esté certificado, se les invita arduamente para que vayan a hacerlo profilácticamente y no cuando ya el niño esté ahogado, ¿no? Ya cuando los problemas sean más grandes y sean más dolorosos. Entonces, sí, es una invitación. Pues, sí, la odontología ha sido mi herencia. Mi tío, mi mamá han formado parte de las primeras generaciones de la Facultad de Odontología de la UNAM y del posgrado de ortodoncia. Entonces, salen hasta luego en libros, ¿verdad? Porque, pues, en México, como en los 70, sí, yo creo que en los 70 empiezan las especialidades dentales. Entonces, se han ido desarrollando. Ahorita el Departamento del posgrado de la UNAM, pues, es enorme, es muy fuerte y a nivel mundial es muy reconocido. Entonces, pues, esta es mi historia, esta es mi herencia y, pues, ya estoy muy contenta por compartirlo. No, la verdad es que ha sido un gusto, doctora, saber un poco más allá, ¿no? Pues, de la especialista, pues, conocer a la persona todo lo que le ha costado, pero todos los puntos que ahorita tiene. Este, y, pues, van a venir muchos más. Así que también recuerden que si van con la doctora Jenny, este, ahí le pueden pedir informes. Sí. Por aquí está su internet, ¿qué tal? Este, ya recuerden que les va a dar descuento. Así es, sí, ya les dije porque ella dijo, ¡guau! Sí, tengo que premiarlos. Genial, pues, muchas gracias, doctora. Ha sido un placer tenerte aquí. Y, pues, la plática se va a quedar aquí guardada por si alguien más se quiere pasar a verla de repente ahí, este, conozcan un poquito de usted y vean, ¿no?, con qué especialista pueden. De acuerdo. Muchísimas gracias, Giovanna. Qué gusto saludarte. Sí. Igual, pues, muchas gracias a todos los que anduvieron por aquí y, pues, ya los estaré esperando. De acuerdo. Gracias, Giovanna. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Ok, gracias.